No estar aquí con ustedes y con ustedes en casa, los voy a extrañar muchísimo, yo lo sé. Gracias, de verdad. Es que ya no tenía palabras. ¿Qué más se dice? En el gracias no cabe el sentimiento, de verdad. Y es un momento duro. Es un momento duro y lo comparto contigo. Yo sé, yo sé. Pero ya ves las cosas buenas que siguen en la vida. Para mí es un honor hoy estar aquí compartiendo este día tan sostenido contigo. Sabes que te amo con todo mi corazón. Y va vos. Y que te admiro y que sos una gran admirada. Gracias, mi Bayron. Y yo contento de estar siendo parte de esta. Se cerró un ciclo con Viva la Mañana, pero también se abrió otro, ¿verdad, Tuti? Vaya, si no. Y habemos un equipo de producción que te tenemos muchísimo cariño. Gracias. Y si a veces no te lo decimos porque estamos hablando de trabajo, aquí tenemos unas palabras para ti. Ay, qué lindos. Gracias. Hola, Tuti. ¿Cómo estás? En nombre de la producción de tu programa, te deseamos un muy feliz cumpleaños y esperamos realmente que te la estés pasando muy bien. Hola, Tuti. Espero que tengas un cumpleaños bonito, que la pases súper bien y que tengas tu día llena de risas y que sigas trayendo felicidad a todos nuestros corazones. Espero que la pases bien. Tuti, linda, te queremos muchísimo. De verdad, sos una gran compañera de trabajo. Es increíble poder estar al lado tuyo y poder compartir contigo todo lo que hacemos. En un día como hoy te deseamos que seas feliz, que sigas teniendo toda esa energía, todo ese amor, para poder dárselo a las personas que te rodean. Te queremos mucho y pasatela muy bien. Sabes que te queremos muchísimo. Estoy muy, muy agradecida de haber podido compartir más de seis meses en este equipo y contigo. Espero que te la pases muy bien. Que Dios te siga llenando de cosas muy lindas en este nuevo año y que sigas celebrando muchísimo. Te queremos mucho. Tuti, en este día te quiero decir feliz cumpleaños. Eres un gran ejemplo como mujer, como profesional, como mamá. De verdad, te admiro mucho y espero que la estés pasando bien. Te mando un fuerte abrazo. Hola, Tuti. Quiero dejarte un feliz cumpleaños, que la pases súper bien y sabes que eres muy especial para todos nosotros. Y eres una persona muy alegre que contagia positivismo. Gracias por todo eso. Feliz día. Querida Tuti, definitivamente estamos celebrando tu vida, pero en realidad los afortunados y los que tenemos el regalo en esa vida somos nosotros para poder compartir contigo. Tuti, gracias por contagiarnos todos los días con esa actitud muy positiva y feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo para ti. Hola, Tuti. En este día tan especial te quiero desear todo lo mejor. Que la pases súper bien al lado de todos los que te queremos. Que Dios te llene de mil bendiciones. Te mando un beso, un fuerte abrazo y que tengas feliz cumpleaños, mi Tuti linda. Mi queridísima señorita Furlan, como le digo de cariño. Tuti, sabes que te quiero muchísimo. En este día especial te deseo lo mejor. Que cumplas muchísimos años más. Que Dios derrame muchísimas bendiciones en tu vida. Te deseo lo mejor en este día. Pásatela súper. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero. Tuti, gracias por compartir tu vida con nosotros. Te deseo muchas felicidades. Te quiero mucho. Un abrazo. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.